Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, les voy a hablar ahora de algo que algunos de ustedes me han pedido ya en varias ocasiones. Tengan en cuenta que cuando me piden que haga un vídeo sobre tal o cual tema no siempre puedo hacerlo por una serie de razones, pero sí que de vez en cuando puedo hacer alguno. Hay algunos que están por ahí pedidos y que en la medida en que pueda haría alguno de ellos. Bien, hoy les voy a hablar sobre las estructuras borderline, sobre todo la patología de las estructuras borderline. Voy a hacer un pequeño resumen. Mire, las estructuras borderline, como la palabra misma dice, que están al borde, que están en el límite entre la psicosis y la neurosis. Estas patologías quedan ahí, digamos, teniendo como límite por una parte, por la parte más extrema, más grave a la psicosis, por la parte, digamos, menos grave a la neurosis. Para que tengan una idea más clara, les diré que, bueno, que en el terreno de la neurosis hablamos siempre de neurosis propiamente dichas, porque hay otras muchas cosas por ahí que están en determinadas nosologías que no podemos decir que sean neurosis. Tenemos la neurosis obsesiva, tenemos la neurosis de angustia o fobia y tenemos la histeria. Esas son las tres neurosis propiamente dichas. Y luego, por el otro extremo, tendríamos toda la psicosis, con todas las psicosis, paranoias, etcétera. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es esto, que las estructuras borderline están en ese espacio psíquico entre la neurosis y la psicosis. Esto ya nos da, esto ya nos dice muchas cosas, porque claro, si ponemos a la estructura borderline en el centro, en ese espacio entre una cosa y otra, podemos decir que están cerca de una cosa y cerca de otra, digamos, por un extremo están cerca de la neurosis y por otro extremo están cerca de la psicosis, con lo cual podemos decir que tienen, de alguna forma, algo de neurosis y algo de psicosis. Por decirlo también de esta forma. Mire, una cosa que caracteriza claramente a las, por lo menos, todo lo que les estoy diciendo, no se lo estoy diciendo pensando en ningún autor, se lo estoy diciendo partiendo de toda mi experiencia clínica. Este resumen es una síntesis de cosas que yo he visto en este tipo de estructuras y que les doy un pequeño resumen. Mire, una cosa de estas estructuras es que el yo, el yo no se ha podido construir bien. También está ahí como un yo que está como avasallado, que no se ha podido construir bien, por una parte, porque el yo tiene un montón de funciones, como he dicho otras veces, el yo tiene la función de observación, la memoria, del análisis, la síntesis, la decisión, la acción, es decir, todo aquello que tiene que ver con la visión hacia adentro y la visión hacia afuera y una especie de relación de una con otra para poder estar en el mundo y en la vida. Esto es lo que da a un ser humano una orientación y una, digamos, un saber estar en un lugar determinado con su vida y en el mundo y en la relación con los demás, con todas las relaciones que establecemos a la hora de nuestra vida. Un yo bien, digamos, bien edificado, bien construido, pues es capaz de hacer todas, de llevar a cabo todas esas funciones, llevarlas relativamente bien. En la estructura cordial, el yo está asediado, avasallado, invadido, como alguna vez he dicho, es como un castillo que está asediado por poderosos enemigos y que constantemente está entre el amor y el odio, con emociones, como en un mar de afectos. En estos casos, digamos que la estructura borderline es como un mar de afectos, de amores y de odios, de deseos encontrados, de impulso de una clase, de otra, de desencuentros y deseos de encuentro. Es un hervidero de sentimientos, de afectos. Entonces, esto es un poco una característica muy claramente de la estructura borderline. Un yo víctima que no está bien construido, que está a medias construido, que está como un edificio que se haya quedado, pues como diría yo, con la estructura ahí hecha y algún tabico por aquí, otro por allá, pero así un poco desarbolado. Esta es una característica. En la estructura borderline hay una relación que ha sido rota casi desde el primer momento. ¿Qué quiere decir rota? Quiere decir que las expectativas del niño, del ser del niño, del anhelo del niño, del deseo del niño, no ha encontrado un objeto adecuado para poder relacionarse con él y establecer una relación adecuada. Muchas veces esta relación ha sido vivida desde el lado del abandono, desde el lado del desamor, desde el lado de unos padres que no han sabido darle a ese niño o a esa niña pues ese cariño, ese afecto, ese haber investido a ese niño de deseo, de amor y haber irlo poco a poco con su afecto, con su cariño, con su escucha, con una relación adecuada que se hubiera ido construyendo. Esto no se ha dado, se ha dado de una forma deficiente. Por tanto, hay un deseo de relación que ha sido quebrantado, que ha sido roto. No totalmente, pero sí bastante, bastante quebrantado. El mundo externo es vivido en este tipo de estructura, el mundo externo es vivido desde dentro. Es decir, no es que la personalidad borderline no vea el mundo externo, si vea los objetos del mundo externo en su configuración y en su, digamos, movimiento. Pero, sin embargo, todo ese mundo externo está invadido. Se ha proyectado sobre un montón de vivencias que le dan a ese mundo, lo subjetivizan, lo conflictualizan, lo invisten de ese conflicto fundamental y esencial que hay dentro de estas personas que es el conflicto, diría yo, del desamor y del déficit afectivo. Hay un déficit claro, afectivo, que estas personas han vivido de una forma dramática. Por tanto, el mundo de fuera está como... Ese mundo interior se lleva fuera, se proyecta fuera, se desplaza y se proyecta fuera y por tanto, fácilmente, una persona borderline puede convertir a alguien en un enemigo, puede sentir rabia hacia el otro, puede sentirse abandonado por el otro, puede tener una ilusión desbordada hacia alguien que no tiene fundamentos suficientes para que esa persona tenga esa ilusión hacia ella. O puede interesarse con mucho ardor hacia un proyecto que a lo mejor no tiene mucha base real. Es decir, vean ustedes como el mundo interno se ha proyectado sobre el mundo externo. Esto es un grave conflicto, todo esto que lo he estudiado, porque claro, si el mundo externo no lo podemos ver con un mundo en sí, con una realidad propia, con una entidad objetiva diferente a nuestra entidad de sujetos y a nuestra entidad subjetiva, pues estamos continuamente produciendo en nuestras relaciones y en nuestra vida una gran confusión. Por tanto, el mundo del borderline es un mundo de confusión, confusión, por esta razón. Hay una constante polarización entre el amor y el odio. La estructura borderline pasa rápidamente del amor, puede pasar rápidamente de un intenso amor a un intenso odio. Por ejemplo, puede amar, sentir un sentimiento poderoso de afecto hacia alguien que ha tenido con él un gesto de cariño, de amor o de atención a pasar a un sentimiento de odio hacia alguien que a lo mejor con poca base real, pues él siente que le ha abandonado, que no le ha hecho caso, que ha pasado de él o que no tiene interés a él o que según su estructura interna piensa que le ha defraudado y que le ha, una vez más, que no ha recibido aquello que él quería, que necesitaba de esa estructura. Toda esta relación con el mundo externo, como digo, está pasada constantemente por ese filtro de los traumas fundamentales, de desamor, de desesperanza que este niño o niña ha sentido al inicio de su vida, en los primeros años de su vida. En él, por ejemplo, para decir, en la estructura borderline, no es lo mismo que en la psicosis. El psicótico ha dado un paso más allá de todo esto, un paso más, más patológico. ¿Qué ha hecho? Pues que, de alguna forma, ha proyectado en la realidad externa su mundo interior, de tal manera que hay una confusión total entre el mundo externo y el mundo interno. Es decir, de manera que, como decía en otro vídeo, que el mundo externo queda invadido constantemente, por ejemplo, por el odio o por el amor, pero de una forma brutal, de manera que esa realidad externa ya no es realidad externa, sino que es realidad interna proyectada en el mundo externo. En este sentido, la confusión del psicótico es enorme. En el borderline no se llega a ese extremo. Hay una especie, digamos, así como en el psicótico hay un delirio, claro, un claro delirio, un claro delirio en todo esto, en la personalidad borderline, digamos que hay una aproximación al delirio, pero no un delirio en el sentido sistemático y claro de la palabra, sino que hay una especie de confusión, más que delirio es confusión, confusión. Entonces, esa es la diferencia, delirio y confusión. La confusión que, voy a poner un ejemplo, imagínense ustedes que una persona borderline, ¿qué le diré? Va a comprar. Y llega y quiere comprar una camisa. Bien, imagínense que hay una dependienta. La dependienta la atiende muy amablemente, es cariñosa, es agradable. Y esta persona sale de la tienda diciendo, ¿qué va a suena más maravillosa? Y si va con alguien se lo dice y la alaba y siente así como si le hubieran hecho un regalo enorme y le hubieran dado el mundo, ¿no? Vean ustedes lo exagerado también de su sentimiento en el sentido positivo. Como que ellos, esos gestos, ese cariño, esa atención, la llevan a un grado muy intenso y muy elevado. Y por tanto, invisten de mucho amor y de mucho afecto a esa persona. Pero puede pasar al revés, que van a otra tienda a comprarse unos pantalones. Imagínense que hay un independiente y llega este señor allí y el otro ni siquiera dice buenos días, ni se acerca a decir qué quiere usted, sino que este anda por allí perdido y el otro, el dependiente, ni siquiera... Y entonces empieza a sentir un odio hacia ese dependiente porque dice, mira, el tío este está ahí, no me hace ni caso, pasa olímpicamente de mí. Y siente un odio desbordado y desbordante hacia esa persona. Ahora, qué bueno que sí, es verdad que no le está atendiendo bien. Es verdad que no le está atendiendo bien, claro que sí, pero no es tampoco para que proyecte sobre él todo su odio. Una persona normal, lo que diría sería, hombre, este hombre se está pasando, este hombre no es buen dependiente, este hombre no debería estar dependiente. Y no se sentiría a gusto, pero no, no sentiría esa cosa tan grave, tan fuerte, tanto en el sentido del amor como en el sentido... Hay una polarización muy grande entre el amor y el odio. Hay una escisión, una cosa por acá y la otra por allá. No hay una especie de síntesis adecuada. En el borderline lo que está realmente roto y herido es lo que yo llamo el yo primordial. El yo primordial es la estructura, la organización que a partir del ser se crea en el ser humano en los primeros años de la vida. Digamos, los cuatro, cinco, seis primeros años. Esa estructura, eso que se crea en el ser humano, en la estructura borderline, está como muy... a ver, como que no se ha construido, es que la palabra mejor sería, está, como os he dicho, como un edificio donde estuviera un poco la estructura, pero mal hecha, y hubiera medio también que por allá, no sé qué por ahí, todo lo mirar y decir, ah, bueno, ¿esto qué pasa? Esto está un poco... Entonces, esto sería un poco... El problema está en que el sello primordial no se ha creado, no se ha organizado. Cuando hablamos de organización, una organización psíquica es un sistema de representaciones de ideas, de afectos, de deseos, de relaciones, que han sido objetivamente buenos y que han creado, entre las expectativas del ser y la realidad externa, han creado un punto de unión muy bueno y por tanto, la persona, niño o niña, ha podido interiorizar, interiorizar un montón de relaciones que a su vez han creado una serie de objetos internos relacionados. Muchas veces se habla de objetos internos, más que objetos internos así, tal cual tenemos que hablar de relaciones internas, de relaciones interiorizadas, de amor o de odio, pero relación. Entonces, en la estructura portugués no se ha creado esa organización, por tanto, ha quedado todo como disparatado, como digo, y por tanto, el yo está como, está como un barquito pequeño en medio de una tormenta grande que las olas le pegan para acá y para allá y está a punto de naufragar. No naufraga del todo, pero siempre está ahí al punto de naufragar. No es lo mismo que un barco potente que, bueno, con un buen capitán que va por el mar y sí, puede haber una tormenta, pero coge su rumbo y llega a puerto. Otra cosa muy importante, yo siempre, verán ustedes que en los vídeos que yo hago, casi siempre intento dejar claro esa diferencia fundamental en nuestra vida psíquica y la diferencia, poder y saber hacer la diferencia entre el objeto y el sujeto. Usted es el sujeto, lo que hay fuera es el objeto, el objeto puede ser una persona, pero puede ser una situación, puede ser un árbol, puede ser un coche, puede ser un grupo de personas, puede ser todo lo que hay fuera. Cuando sabemos hacer claramente, cuando podemos saber claramente esa distinción, esa diferenciación y podemos establecer relaciones adecuadas entre el sujeto y el objeto, dándole a cada uno su entidad y su identidad propia, su entidad, su identidad y su identificación propia, entonces establecemos buenas relaciones porque no hay confusión, no hay confusión. Esto en la estructura borderline no será, hay continuamente una especie de introducir el mundo interior en el objeto, por tanto, el objeto en sí no llega a tener identidad propia. no es que el borderline no vea al objeto en sí, al objeto, al objeto, al objeto, sí que lo ve, pero está tan invadido, como he dicho antes, por los afectos, por los sentimientos, que queda desfigurado, queda subjetivizado, queda, digamos, invadido por el mundo interior de esa persona. claro, con todo esto que le he dicho, todo el aspecto cognitivo queda avasallado, queda como una gran batalla, allí está todo lo que tiene que ver con la capacidad de conocer el mundo de conocer y esto está asediado por un montón de cosas, ¿no? Entonces, el aspecto cognitivo queda no destruido totalmente, pero sí muy herido y muy, digamos, empujado por un montón de tormentas. Fíjese, por ejemplo, un niño, muchas veces en los colegios, miren, ustedes muchas veces los niños en un colegio, esto lo digo pensando en los profesores, se encuentran con niños con este problema, son niños que tienen grandes cualidades, pero tienen una gran tormenta afectiva, están en un mar de afecto, su yo, su capacidad de conocer, de aprender, de relacionarse, de manejar su mundo y la relación con los demás está avasallada por todo esto. ¿Y entonces qué pasa? Pues que a pesar de todas las buenas cualidades, y puede ser hasta una persona superdotada, queda invadida por todo esto, y todo el aspecto cognitivo, por ejemplo, un profesor puede estar explicando y él no enterarse por qué está en ese momento acordándose de algo que le ha dado mucha rabia, o incluso sintiendo mucha rabia hacia ese profesor o hacia otro compañero, y esos afectos tan intensos no dejan que llegue a su percepción, a su mente, eso que está explicando el profesor, a sus sentidos, para poder recibirlo y poder entenderlo. Todo eso queda completamente digamos conflictualizado por ese mundo interior de confusión y de tormento y de conflicto. Y por tanto, nos vamos a encontrar con muchos niños con grandes cualidades que quedan un poco así como atemorizados, inhibidos, asustados, confusos, otras veces pueden ser violentos, pueden armar jaleo, pueden querer llamar la atención, pueden habrá un montón de conductas que pueden estar dentro de este complejo mundo de la estructura borderline. Les hablaré un poquito de la terapia de las estructuras borderline. Miren, cuando recibimos a un paciente borderline una cosa muy importante es hemos de ser profundamente cuidadosos en nuestra relación con el paciente borderline. ¿Por qué? Porque el paciente borderline fácilmente se va a sentir o muy agradecido o muy ofendido. Mire, por ejemplo, si imagínense ustedes que yo tengo citado a un paciente a las 5 de la tarde llega el paciente y yo imagínese que no lo suelo hacer eso nunca pero que yo le hago esperar mucho rato y es un paciente borderline. Va a entrar a la sesión muy cabreado, va a entrar a la sesión muy ofendido y si no lo dice se va a quedar con la gana de decirlo y va a estar cabreado y va a sentir hacia mí una rabia enorme. ¿Por qué? Porque yo estoy repitiendo con él el conflicto fundamental de su vida uno de los conflictos fundamentales que es el abandono que es la carencia el déficit de afecto de atención de relación de que no ha recibido y por tanto yo estoy reproduciendo y por tanto él va a proyectar en mí va a proyectar su conflicto del pasado en la realidad presente. La transferencia en los pacientes es muy intensa pero es muy intensa en los dos polos es el polo del amor y en el polo del odio o en el polo de sentimientos ásperos duros fuertes ¿no? Va a ser muy intensa por tanto vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esa transferencia y no llevarle al paciente un mensaje de que no vale de que no sirve de que se equivoca de que todo lo hace mal de que todo ese negativismo si lo proyectamos en nuestra interpretación sobre el paciente va a arruinar la terapia no quiere decir tampoco que nos que nos deshagamos en elogios del del paciente no es eso tampoco no pero si tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar algo de hacer una observación de hacer un subrayado de hacer una confrontación tenemos que tener cuidado tenemos que tener un lenguaje cuidadoso de afecto de digamos de valoración es otra palabra clave en los pacientes borderline la valoración son pacientes que no se han sentido valorados la valoración es un aspecto muy importante de la vida para un niño un niño que no se siente valorado es un niño que cae en la rabia en la depresión en el desinterés en la indiferencia en el miedo en la soledad en el abandono en el vacío etcétera todas estas cosas palabras que he dicho son palabras muy propias del paciente borderline se siente muchas veces abandonado solo triste vacío ¿por qué? porque su mundo interior ese continente que es él como ser humano no ha sido no no le hemos dado un contenido adecuado y por tanto no está lleno de buenos sentimientos de buena representación de buenos deseos de buenos proyectos de buenas relaciones de buena de buena escucha de buenas palabras ¿eh? por tanto ojo a la transferencia y la contratransferencia porque este tipo de pacientes puede producir en nosotros sentimientos muy fuertes porque puede tener momentos de ira que pues que como digamos que nos hace tambalearnos en nuestro sillón ¿no? tambalearnos en nuestros sentimientos porque él expresa los sentimientos de una cura muy fuerte que muchas veces muy rotunda muy muy como como una como una espada que se clava en el corazón ¿no? y por tanto el el psicólogista o el terapeuta va a tener que estar va a tener que haber hecho un buen análisis durante mucho tiempo para conocerse muy bien a sí mismo y poder saber analizar bien y controlar y llevarla a buen puerto su contratransferencia aquello que le hace sentir el paciente con toda su con todo lo que dice lo que hace o lo que no dice o lo que no hace bien por tanto ojo a la transferencia y a la contratransferencia con las estructuras borderline que es difícil tenemos que tener una distancia adecuada una distancia mental adecuada para que él sienta que tenemos un gran interés por él pero al mismo tiempo que tenemos la distancia necesaria para poder analizar con esa distancia bien analizar aquello que él nos está diciendo y que es como como una tormenta como un fuego como como una olla hirviendo que es como como algo a punto de explotar ¿no? ¿no? entonces haciendo una pequeña síntesis la estructura borderline se caracteriza por ser como he dicho un mar de afectos positivos y negativos y en ese mar de afectos está siempre cualquier cosa puede desatar una tormenta de amor una tormenta de rabia de odio de 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 furor interior y el yo queda ahí como abatido por las olas por los vientos o por las tormentas yéndose para la derecha para la izquierda y a veces cayéndose al suelo y levantándose el mundo exterior está penetrado contaminado proyectado de todo el mundo interno y por eso el objeto en sí prácticamente no existe sino que existe el objeto inundado todos esos afectos y sentimientos no como el psicótico donde eso es mucho más rotundo y lleva al delirio pero en el paciente borderline lleva a una gran confusión y a un gran conflicto y luego como digo tenemos que tener en nuestras relaciones las relaciones normales normales de ustedes cuando vean una persona con este tipo de estructura de personalidad lo que han de hacer es no dejarse contaminar por esos afectos sino hacer un poco de distancia pero no para alejarle de lado no sino para poder tener la distancia suficiente para verle como un ser en sí que está conflictualizado pero que nosotros podemos entender de alguna forma también esos conflictos y no meternos dentro del fuego sino quedarnos fuera del fuego para poder ver el fuego y ver que es fuego y que nosotros no debemos entrar y sino que debemos tratarle con respeto por supuesto tener relación con él pero sabiendo lidiar este tipo de relación con este tipo de personas bueno pues nada más esto sería un breve esquema un breve esquema de podríamos haber dicho muchas cosas sobre sobre los distintos por ejemplo sobre el inconsciente o sobre pero bueno yo creo que con esto ustedes tienen una una pequeña visión también les digo otra cosa que se me ha olvidado vamos a ver algunos de ustedes en el blog me hablan de veo que pueden tener unas estructuras de este tipo y es esto es muy jodido dicho así claramente ojo con esto esto no lo van a superar fácilmente ni muchísimo menos van a tener tienen que ayudarse de alguien y tienen que hacerlo sabiendo que esto va a ser un trabajo duro y de tiempo olvídense de los obra milagros olvídense de estos que por ahí hacen la propaganda diciendo no nosotros con una sola ocasión lo curamos todos somos maravillosos no si lo único que le falta decir es que hacen milagros y que convierten el agua en vino huyan ustedes de estos obra milagros porque lo único que están demostrando con su propaganda y con su publicidad es que no tienen ni idea un terapeuta serio no dice esas cosas no lleva engaño a la gente las cosas son muchas veces difíciles y a veces muy difíciles otras no pero no podemos engañar a la gente cuando uno tiene conciencia clara de la psicopatología es como un médico que dijera a los pacientes un cardiólogo a los pacientes graves no, esto no pasa nada esto se lo quitará tomando unas pastillitas así de no sé pues de caramelitos pues no pues no no entonces señores tenemos que 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 tener una visión clara de todo esto y si ustedes se ven en este con este problema que creen que son una estructura borderline no se no se culpabilicen porque estas cosas no han sucedido porque sí eso es que ha habido en su historia en su vida montones de cosas muy graves que le han afectado mucho y ustedes son víctimas de todo eso y se merecen algo bueno y se merecen y se merecen también un respeto de ustedes mismos hacia ustedes mismos un poco de compasión no un ataque sino un compasión un poco de pena pero una pena buena una pena que nos lleva a una cierta relajación a un amor a nosotros mismos a una especie de autocompresión profunda que no nos hace darnos latigados tenemos que buscar ayuda hay que buscar ayuda hay que buscar un buen terapeuta un buen terapeuta un buen psicoanalista que sepa bien cómo trabajar con todo esto y si por alguna razón no pueden en el lugar donde vivan no hay terapeuta ahora tienen en la internet pueden vía internet pueden buscar un terapeuta que a lo mejor vive a miles de kilómetros de ustedes pero puede ser su terapeuta ¿bien? y bueno y trabajando constantemente con esto y poco a poco y con el tiempo se va avanzando pero no se hace milagros se va avanzando bueno pues nada más les deseo doy ánimo a todas las personas que tengan un problema de este tipo y que y que bueno que tengan una actitud de constante trabajo y comprensión para ir avanzando bueno nada más y gracias a ustedes por su atención CC por Antarctica Films Argentina